Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatostes. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Saludos cordiales a todos en Cristo y María. Pues estoy muy bien, pero cuando escucho eso de que el Papa, el Papa ha hecho tal o cual cosa, o ha dicho tal o cual... No, este no es Papa. Este es un antipapa y además muy peligroso. Muy peligroso el siervo de los siervos del nuevo orden mundial. Pues vamos a hablar precisamente de su querido... Iba a decir Papa, pero en este caso no. Tú sabes que yo amo mucho a la Iglesia y por eso estoy aquí, para hablar por la Iglesia. Del señor que ocupa el puesto de Papa en el Vaticano. ¿Le parece a usted bien que hablemos así? Eso sí, eso no ocupa, sí. Vale. Usted nos ha mandado un escrito de este señor y en ese escrito ha identificado que al final de su firma pone una serie de puntos que son masónicos. Voy a ponerlo para que la gente lo vea. Ahí tenemos el escrito y ahí tenemos la firma del señor Bergoglio. Al final pone tres puntos. Señor Picatoste, ¿qué significan esos tres puntos? Pues esos tres puntos es una forma de identificarse los masones. Firman con tres puntos después de su nombre. Y esto lo venía haciendo Bergoglio, pues que se tenga constancia por lo menos desde los años 70. Seguramente antes también, pero por lo menos que esté verificado, contrastado, seguro desde los años 70. O sea que, digamos, tenemos un Papa que tiene una cruz que es masónica o satánica. Sí, no es ni un crucificado ni un buen pastor. Y luego, además, que abiertamente utiliza símbolos masónicos, que bueno, en cierto modo la masonería y el cristianismo son algo opuestos directamente. No, totalmente opuestos. Está absolutamente condenada por varias encíclicas papales. Desde el siglo XVIII los papas se pusieron las pilas para hacer encíclicas donde decían que era absolutamente incompatible, que era una secta secreta que va totalmente en contra de la iglesia. Su objetivo es destruir a la iglesia y para eso está la masonería. Porque no le mueve otra cosa, aunque ellos lo quieran disfrazar de cualquier otra manera. Pero la realidad es que odian a Jesucristo, odian la revelación sobrenatural. Entre sus pasos está, uno de sus grados está pisar un crucifijo y esta es la realidad. Y en cuanto a Jorge Mario Bergoglio, pues por sus frutos los conoceréis. Toda la masonería le aplaude, le apoya y le vitorea. Y él lo que está haciendo es un canto al globalismo constantemente. Está al servicio del globalismo. Le ha puesto ahí para que haga el papel que está haciendo. Él es un excelente actor. Él sabe que no es papa y él está cumpliendo con su labor de estar al servicio de la Agenda 2030. Y él es un estéril de la Agenda 2030.